El equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, asegura que cualquier solicitud de extradición que se gire contra su cliente es improcedente al no ser imputado en ninguno de los casos que se le sigue. A él no se le han formulado casos, cargos en ningún caso. Uno. Dos, él está en los Estados Unidos, su domicilio es conocido, la autoridad de los Estados Unidos sabe que él está allá y el que conoce un poquito la ley norteamericana sabe que en los Estados Unidos no está afiliado a Interpol. Recientemente se mencionó de una supuesta alerta roja contra el exmandatario, pero sus abogados alegan que eso no es más que una cortina de humo ante los últimos escándalos del gobierno. Que se pretendía desviar la atención de los cuestionamientos que hay hacia el presidente de la República. Yo creo que fue aprovechado justamente para eso. Sin embargo, los efectos de esa decisión que dice que emanó de los militares que rodean a Juan Carlos Varela, eso solamente tiene efectos 24, 48 horas después. Esta es una burda maniobra para desviar la atención pública y a Martinelli le pueden tirar 50 diferentes alertas. Desde azul, rojo, pasando por rojo, hasta verde, champaña, porque al final la verdad va a aflorar y la verdad es que él no tiene absolutamente nada que ver con el tema de pinchazo. De los nueve procesos admitidos contra el expresidente Martinelli, en ninguno se le han formulado cargos. Con cámara Gerald Berry, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. Gracias por ver el video.